El economista Néstor Avendaño en entrevista con nuestro periodista Willi Narváez se refiere al deterioro económico que sigue atravesando Nicaragua. Veamos. La carestía de la vida cada día es más palpable entre los nicaragüenses. Según cifras del Banco Central de Nicaragua, la canasta básica compuesta por 53 productos ya tiene un costo de 14.084 córdobas, es decir, 669 córdobas más de lo que se cotizaba en febrero cuando entró en vigencia la reforma a la ley de concertación tributaria. Y es que la economía del país sigue en picada, asegura este jueves el economista Néstor Avendaño, presidente de Consultores para el Desarrollo Empresarial, COPADES, quien expuso su análisis a los directivos de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, UPANIC. La caída de la producción este año es inevitable. La caída no se ha estabilizado, sigue en picada. Prácticamente ya la inversión pública ha sido afectada por la sanción financiera internacional que se tuvo cuando expiró los seis meses, ¿verdad? Seis meses, creo que era, en el tema de la NICAAT. Creo que el consumo de las familias, los volúmenes de consumo han disminuido. Durante su explicación, reveló cómo está afectada y deteriorada la economía por las reformas al INSS y a la ley de concertación tributaria. Los altos costos de la energía y combustible afectan el bolsillo de los nicaragüenses. Según el economista, la economía podría caer a un nivel de entre 9 a 9,5% y una inflación anual de 8%. El crecimiento que actualmente tiene Nicaragua es en materia de desempleo y subempleo. Y por lo tanto, estimamos también una cantidad bastante formidable de aumento de pobres en este país. Al menos 200.000 pobres estamos hablando a finales de este año, en todo este año. Y una tasa de desempleo abierto y equivalente asociado con el subempleo cercano al 35% de la población económicamente activa. Un millón 300.000 nicaragüenses este año dejarán de generar ingresos. El ciclo agrícola 2019-2020 también está en peligro por la falta de crédito y los altos costos de producción. Nosotros creemos que el gobierno tiene dos vías, o sea, recortar el gasto público por un lado y por el otro lado revertir este tipo de leyes que lo que vienen es a perjudicar más la economía de Nicaragua. Otro tema que preocupa al economista es la salida de moneda extranjera de los bancos y explicó que desde abril el Banco Central de Nicaragua ya no vende dólares a los bancos privados. Recomienda a la población no sacar sus depósitos de los bancos. Con imágenes de Ronald Reyes, William Arbaez, Acción 10.